Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, un saludo ferviente este 8 de junio del 2022 Estos son los últimos acontecimientos informativos en América y el mundo El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov Condicionó hoy un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky A la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev Respecto a la reunión entre el señor Zelensky y el presidente de Rusia Hemos explicado en reiteradas ocasiones Zelensky quiere reunirse por reunirse Vemos estas exigencias a diario Y partimos de que ante todo es necesario que se reanuden las negociaciones Dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco Meluf Kabuzuglu en Ankara El jefe de la diplomacia rusa cuestionó que el mandatario ucraniano Condicione por su parte las negociaciones a que Rusia retire sus contingentes A las posiciones anteriores al 24 de febrero cuando comenzaron las hostilidades Este es un enfoque absolutamente carente de seriedad Que además contradice absolutamente las iniciativas presentadas Por la propia delegación ucraniana el 29 de marzo aquí mismo En Estambul, ha señalado Lavrov La pelota está en el campo de Ucrania desde hace casi dos meses Desde mediados de abril Cuando ellos mismos cambiaron sus propios enfoques Expuestos en Estambul, añadió el ministro Por su parte el ministro de Exteriores turco constató Que en comparación con las semanas anteriores Podemos decir que observamos una atmósfera más positiva Si ambas partes están dispuestas a confiar Estamos listos a afrontar constructivamente este asunto Ya lo hicimos en Antalya Durante las negociaciones entre Rusia y Ucrania Según el titular de Exteriores de Ankara Ankara está lista al hacer el esfuerzo posible y máximo Para que el proceso de negociaciones comience Mientras eso acontece Pinchas Gols Schmidt El rabino principal de Moscú Se ha marchado de Rusia junto a su esposa Ante las presiones de las autoridades Para que apoyase públicamente la campaña militar rusa en Ucrania Anunció su nuera, la periodista vital Shisnik Gols Schmidt en Twitter Ahora puedo finalmente informar Que mi suegro y mi suegra El principal rabino de Moscú Pinchas Gols Schmidt Y su esposa Dara Gols Schmidt Se vieron sometidos a presiones de las autoridades Que exigían que apoyasen la operación especial de Ucrania Pero ellos se negaron Señaló la periodista Shisnik Gols Schmidt añadió que sus suegros volaron a Hungría Dos semanas después del inicio de la invasión a Ucrania Donde durante varias semanas Ayudaron a refugiados ucranianos Y en estos momentos se encuentran en Israel Ahora están exiliados de la comunidad que amaron Edificaron y de donde vieron crecer a sus hijos Durante más de 33 años Indicó al señalar que pese a estar fuera del país Su suegro fue reelegido rabino principal de Moscú Gols Schmidt ha ejercido como principal rabino de la capital rusa Durante las últimas tres décadas Es uno de los creadores del Congreso Hebreo de Rusia Y miembro de su junta directiva Además es presidente de la Comunidad Hebrea de Europa Y del Bet Din De los países de la Comunidad de Estados Independientes Y del Báltico La situación sigue caldeada en Ucrania Y Rusia continúa sus ataques inclementes Gracias por seguirnos Por compartir estas emisiones informativas Y por darle a seguir la campanita Gracias Hasta nuestra próxima entrega amigos Desde el departamento de prensa De ECO News Agency Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente Desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy Es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita Y a like en YouTube Recibirás al instante Nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer Porque juntos Haremos un mundo mejor Y con informaciones Verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio Porque somos profesionales Esperamos que te suscribas A nuestro canal Ahora Es tu turno Y lo sabes Riega la voz Es que somos Una sola familia Aquí La noticia no se oculta Porque nuestro gran logro Es la credibilidad Y nosotros Marcamos La diferencia La justicia Gracias por ver el video.